Hola mis crocheteros sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo espero que les guste si no te has suscrito a mi canal pues te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis vídeos en este tutorial estaré enseñándoles cómo tejer esta maceta en este vídeo sólo les enseñaré la parte de la maceta en un próximo vídeo estaré enseñándoles cómo tejer el corazón y estas hermosas rosas que se parecen mucho al diseño que ya tenemos en el canal pero tiene una pequeña diferencia además está tejida en tres tamaños para esta maceta estaré utilizando esta marca es una lana 100% acrílica grosor número 4 medio los nombres de estos dos colores se los voy a dejar en la caja de descripción de este vídeo estaré tejiendo la con un ganchillo de 3.5 milímetros si ustedes quieren hacer la maceta más pequeña pueden utilizar un material más delgado y utilizar un ganchillo recomendado para ese material o pueden utilizar este mismo grosor con un ganchillo más pequeño y la maceta les va a quedar más pequeña estaré utilizando un poco de cartón para ponérselo en la parte de abajo para que se quede firme y lo estaré pegando con silicón caliente si ustedes quieren utilizar silicón frío pues también pueden hacerlo esta parte del cartón es opcional pero sería muy recomendado porque así esta parte les va a quedar más firme si no quieren usar este cartón pueden utilizar unas piedras yo compré estas que son pequeñas pero si pueden conseguir las grandes pues mejor porque no tienen que ponerle tantas yo le voy a poner el cartón y también un poco de piedra para que tenga más sustura para que quede más firme pero esta por ejemplo queda firme y no tiene piedras adentro les recomiendo que si van a utilizar como yo que la misma maceta la voy a utilizar con diferentes tipos de flores entonces si le pongan un poco de piedra porque no sé si alguna de esas que vaya a hacer les va a pesar le va a pesar a la maceta y pueda que no quede así firme así que yo les recomiendo que usen el cartón y si pueden ponerle las piedras pues muchísimo mejor van a necesitar relleno tijeras un marcador y una aguja lanera estos son todos los materiales así que vamos a comenzar iniciaremos haciendo un anillo mágico y vamos a hacer seis puntos bajos lo cerramos y vamos a seguir trabajando en la segunda vuelta en espiral o sea no vamos a cerrar con un punto deslizado sino que ahí en ese primer punto vamos a comenzar la segunda vuelta haciendo un punto bajo así vamos a poner un marcador para saber que ese es el primer punto de la vuelta y en ese mismo punto vamos a hacer otro punto bajo ahí tengo un aumento dos puntos bajos en el mismo punto y en esta segunda vuelta eso es lo que vamos a seguir repitiendo dos puntos bajos en el mismo punto y al final de esta vuelta debemos tener 12 puntos en total para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y en el siguiente vamos a hacer un aumento dos puntos bajos en el mismo punto y en esta segunda vuelta esa es la secuencia un punto bajo en el siguiente y en el siguiente un aumento dos puntos bajos en el mismo punto y seguimos repitiendo eso por toda la vuelta al final de esta vuelta debemos tener 18 puntos en total para la cuarta vuelta comenzaremos haciendo un punto bajo en el primer punto en el siguiente un aumento dos puntos bajos en el mismo punto ahora en los dos siguientes vamos a hacer un punto bajo en cada punto en el siguiente un aumento y en esta vuelta la secuencia que vamos a repetir es un punto bajo en los próximos dos puntos y en el siguiente un aumento al final el último aumento nos va a tocar aquí nos va a quedar un punto sin trabajar ahí vamos a hacer un punto bajo y contando el primero que hicimos el primero de esta vuelta y el último ahí tenemos los dos puntos bajos que van en el centro de cada aumento al final de esta vuelta debemos tener 24 puntos en total para la vuelta número 5 vamos a comenzar haciendo un punto bajo en los primeros tres puntos en el siguiente un aumento y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta un punto bajo en los próximos tres puntos y en el siguiente un aumento al final de esta vuelta debemos tener un total de 30 puntos para la vuelta número 6 comenzaremos haciendo un punto bajo en los primeros dos puntos en el siguiente un aumento ahora en los próximos cuatro puntos vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente un aumento lo que vamos a repetir en esta vuelta es un punto bajo en los próximos cuatro puntos seguido de un aumento seguimos repitiendo eso por toda la vuelta al final nos tocará el aumento aquí nos quedarán dos puntos hacemos un punto bajo en cada uno contando los dos del principio y los dos del final tenemos cuatro y en esta vuelta debemos tener un total de 36 puntos en la vuelta número 7 haremos un punto bajo en los primeros cinco puntos en el siguiente un aumento y vamos a repetir eso por toda la vuelta un punto bajo en los próximos cinco puntos y en el siguiente un aumento al final de la vuelta debemos tener 42 puntos en total en la vuelta número 8 vamos a hacer un punto bajo en cada punto como la vuelta anterior la terminamos con 42 puntos en esta vuelta debemos hacer 42 puntos bajos para la vuelta número 9 comenzaremos haciendo un punto bajo en los primeros tres puntos y en el siguiente un aumento ahora un punto bajo en los próximos seis puntos en el siguiente un aumento y en esta vuelta la secuencia que vamos a repetir es un punto bajo en los próximos seis puntos seguido de un aumento repetimos eso por toda la vuelta al final el último aumento nos tocará aquí y en esos tres puntos que nos quedan vamos a hacer un punto bajo en cada uno tres del principio y tres del final y ahí tenemos seis puntos esta vuelta la debemos terminar con 48 puntos en total en la vuelta en la vuelta en la vuelta número 10 empezaremos con un punto bajo en los primeros siete puntos en el siguiente haremos un aumento y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta un punto bajo en los próximos siete puntos seguido de un aumento al finalizar esta vuelta debemos tener un total de 54 puntos hemos tejido diez vueltas y antes de continuar lo que vamos a hacer es buscamos el cartón lo vamos a poner así y vamos a hacer un círculo con un lápiz o un lapicero lo vamos a marcar y luego lo vamos a cortar con una tijera así que yo voy a hacer eso y regreso aquí está mi círculo miren asegúrense aunque ya lo tengan cortado si tienen que cortarle un poquito más para que les quede así que se vea que al poner el cartón así se les vea el tejido ven que no les quede así o sea que que se vea y esta es la parte que va a ir hacia adentro donde está esta hebra que quedó del anillo mágico así que lo voy a poner a un lado y vamos a seguir con la vuelta número 11 en esta vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto pero tomando solo la hebra de atrás así aquí así si quieren pueden poner el marcador aunque se va a notar cuál es el primer punto porque nos va a ir quedando esta hebra así hacia afuera nos va a ir quedando marcada y vamos a hacer un punto bajo en cada hebra y al final debemos tener un total de 54 puntos en esta vuelta para la vuelta número 12 vamos a trabajar en medios puntos altos empezando ahí y tomando el punto completo las dos hebras así voy a hacer el primer medio punto alto voy a poner el marcador y voy a seguir haciendo un medio punto alto en los próximos tres puntos entonces ahí tengo cuatro medios puntos altos en el siguiente voy a hacer un aumento de medios puntos altos dos en el mismo punto ahora voy a seguir con un medio punto alto en los próximos ocho puntos en el siguiente un aumento dos medios puntos altos en el mismo punto y lo que voy a seguir repitiendo en esta vuelta es un medio punto alto en los próximos ocho puntos seguido de un aumento y repetimos eso por toda la vuelta al finalizar debemos tener un total de 60 puntos y lo que voy a seguir estoy terminando la vuelta número 12 y no les dije que al final de la vuelta les van a quedar cuatro puntos después del aumento del último aumento y ahí van a hacer un punto medio alto en cada uno de esos cuatro puntos los cuatro del principio y estos cuatro ahí están los ocho medios puntos altos ahora para la vuelta número 13 vamos a hacer un medio punto alto en los primeros nueve puntos en el siguiente vamos a hacer un aumento dos medios puntos altos en el mismo punto y eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta un medio punto alto en los próximos nueve puntos seguido de un aumento de medios puntos altos al finalizar esta vuelta debemos tener 66 puntos en total para la vuelta número 14 vamos a hacer un medio punto alto en los primeros cinco puntos en el siguiente hacemos el aumento ahora seguimos con un medio punto alto en los próximos diez puntos en el siguiente un aumento y lo que vamos a seguir repitiendo en esta vuelta es un medio punto alto en los próximos diez puntos y en el siguiente hacemos un aumento repetimos eso por toda la vuelta después de hacer el último aumento nos van a quedar cinco puntos sin trabajar donde vamos a hacer un medio punto alto en cada uno cinco del principio cinco del final ahí tenemos diez al finalizar esta vuelta que es la número 14 debemos tener 72 puntos en total ahora antes de continuar con la siguiente vuelta voy a cortar esta hebra un poco porque le voy a pegar el cartón si ustedes quieren esconderla en el mismo tejido lo hacen con la aguja lanera yo la voy a cortar un poco y voy a aprovechar que voy a pegar el cartón y ahí mismo le voy a poner un poco de silicón caliente ahora voy a esperar que se seque un poco y seguimos ahora de la vuelta número 15 a la vuelta número 22 vamos a trabajar de la misma forma haciendo un medio punto alto por cada punto en total debemos hacer ocho vueltas y cada una de esas vueltas debemos terminarla con 72 puntos en total voy a hacer esas ocho vueltas y regreso para mostrarles lo que sigue terminé de hacer las ocho vueltas ahora vamos a continuar con la vuelta número 23 esta vuelta vamos a trabajarla en puntos bajos vamos a comenzar haciendo un punto bajo en los próximos cinco puntos en los primeros cinco puntos después de hacer esos cinco puntos bajos en los próximos en los próximos dos puntos vamos a hacer una disminución invisible tomando la hebra de adelante la hebra frontal del siguiente punto y la del siguiente punto hacemos ahí un punto bajo y ahí tenemos una disminución invisible ahora vamos a seguir haciendo un punto bajo en los próximos diez puntos después de hacer los diez puntos bajos vamos a hacer una disminución y lo que vamos a repetir en esta vuelta es un punto bajo en los próximos diez puntos y en los dos siguientes hacemos una disminución repetimos eso por toda la vuelta y aquí nos va a tocar hacer la última disminución en estos dos puntos nos van a quedar cinco puntos sin trabajar hacen un punto bajo en cada punto los cinco del principio y los cinco del final ahí tienen diez así que voy a terminar de hacer esta vuelta que debemos terminarla con sesenta y seis puntos en total termino de hacer esta vuelta y seguimos en la vuelta número veinticuatro vamos a hacer un punto bajo en los primeros nueve puntos y en los dos siguientes hacemos una disminución y eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda la vuelta un punto bajo en los próximos nueve puntos en los próximos nueve puntos seguido de una disminución repetimos eso por toda la vuelta y al finalizar esta vuelta debemos tener un total de sesenta puntos para la vuelta número veinticinco vamos a hacer un punto bajo en los primeros ocho puntos y en los dos siguientes hacemos una disminución eso es lo que vamos a repetir por toda la vuelta un punto bajo en los próximos ocho puntos seguido de una disminución y al finalizar esta vuelta debemos tener cincuenta y cuatro puntos en total terminamos de hacer esta vuelta entonces lo voy a dejar a un lado porque ahora vamos a hacer esta parte marrón que va aquí arriba yo ya la tengo hecha se hace súper fácil para formar este círculo se van a tejer nueve vueltas haciendo aumentos nueve vueltas de puntos bajos yo le voy a dejar el patrón escrito por aquí y se lo voy a explicar vamos a hacer seis puntos bajos en un anillo mágico para la segunda vuelta vamos a hacer seis aumentos dos puntos bajos en cada punto y vamos a ir poniendo un marcador en el primer punto de cada vuelta para la tercera vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y en el siguiente un aumento y eso lo vamos a repetir por toda la vuelta en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo en los primeros dos puntos seguido de un aumento y repetimos eso toda la vuelta en la siguiente un punto bajo en los primeros tres puntos en el siguiente un aumento repetimos eso por toda la vuelta en la siguiente un punto bajo en los primeros cuatro puntos seguido de un aumento y repetimos eso por toda la vuelta Y así vamos a ir aumentando un punto bajo al principio de cada vuelta hasta llegar a la vuelta número 9 donde vamos a hacer un punto bajo en los primeros 7 puntos seguido de un aumento y repetimos eso por toda la vuelta. Esta última vuelta que es la número 9 debemos terminarla con 54 puntos en total que es la misma cantidad de puntos que tenemos aquí. Entonces antes de poner esta parte aquí vamos a terminar aquí. Bien, entonces voy a retirar el marcador, voy a cortar esta hebra, no la voy a cortar muy larga pero voy a dejar un poquito más o menos así. Así, con ayuda de la aguja lanera vamos a hacer una terminación invisible y lo que hacemos es que vamos a saltar el siguiente punto. Saltamos este punto, en el siguiente vamos a introducir la, a insertar la aguja así por el punto y la vamos a volver a entrar aquí de donde salió. Vamos a volver aquí al punto donde salió y lo vamos a entrar por el centro. Así, eso lo que nos va a formar es un punto falso y como saltamos uno entonces nos va a quedar encima de ese. Entonces, con esta hebra ahora pues la escondemos y lo mismo hacen con esta, la esconden un poquito para que quede asegurada. Así, yo la voy a cortar pero no es necesario realmente porque va a quedar en la parte de adentro de la maceta. Pues ahí ya la tenemos lista. Ahora, para unirla a esta parte lo que vamos a hacer es retiramos el marcador y esta vuelta que vamos a hacer ahora la vamos a trabajar en puntos altos. vamos a tomar en el siguiente punto la hebra de adelante así y la hebra de atrás de la parte marrón y vamos a hacer un punto alto así la hebra de adelante con la del siguiente punto de la parte de marrón asegúrense de no saltar ningún punto y así es que lo vamos a ir uniendo entonces en esta vuelta vamos a hacer un punto alto en los primeros ocho puntos y en el siguiente vamos a hacer un aumento voy a hacer los ocho puntos para entonces hacer el aumento entonces después de hacer los ocho puntos en el siguiente vamos a hacer un aumento tomando la hebra de adelante y la de atrás de la parte marrón voy a hacer el primer punto del aumento y ahí mismo entonces otro punto alto y ahí tengo el aumento entonces esto lo vamos a seguir repitiendo y voy a parar cuando esté más o menos aquí un poco más de la mitad vamos a parar ahí para ponerle el relleno entonces voy a hacer esta parte y cuando esté aquí les muestro entonces llegué ya un poco más de la mitad entonces aquí es donde vamos a comenzar a poner el relleno y aquí yo le puse lo suficiente que no se vea hueco que no se vea vacío en ningún lado le voy haciendo así como para darle la forma entonces aquí es donde le voy a poner un poco de las piedras para que tenga un poquito de soporte ahí está bien entonces ahora vamos a seguir tejiendo en la misma secuencia que estamos tejiendo esta vuelta que es ocho puntos altos seguido de un aumento de dos puntos altos en la misma puntada en el mismo punto entonces yo voy a terminarla y cuando esté aquí en el último les muestro aquí estoy terminando estoy haciendo ya el último aumento entonces no le pueden ni sobrar ni faltar puntos porque tanto la parte marrón como esta tienen la misma cantidad de puntos si se dieron cuenta en la otra maceta esta parte sale un poco más hacia arriba es porque no tiene las piedras entonces al no hacerle fuerza se ve un poquito más abultadito entonces ya para finalizar en el siguiente punto hacemos un punto deslizado vamos a cortar el hilo y con la ayuda de la aguja lanera escondemos esta hebra esto y con la ayuda la aguja la aguja Y aquí pues le dan un poco la forma así Y ahí pues ya la tenemos terminada Espero que este tutorial les haya gustado Si aún no se han suscrito a mi canal Pues los invito a que se suscriban A que activen la campanita Para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos Los invito a que me sigan en mis redes sociales Los enlaces están todos en la caja de descripción de este video Y también en la página principal del canal Espero que les haya gustado Y que este video pues les sea útil Gracias por ver mi contenido Nos vemos en un próximo video Bye bye